El Parc Científico es innovación. El Parc Científico de Valencia es el frente de la investigación científica. El Parc Científico de Valencia es el escenario idóneo donde se reúne a un gran número de emprendedores, de empresas innovadoras, de empresas de base tecnológica y de base científica y en ese ecosistema es donde los estudiantes pueden percibir de primera mano y visualizar qué es el mundo de la empresa, el mundo de la innovación y el mundo del emprendimiento. Artex Biotex desde el principio empezó aquí en el Parc Científico teniendo sede aquí, teniendo nuestras oficinas y bueno para nosotros eso supone el entrar en contacto con todo el ecosistema innovador aquí en Valencia. Creo que eso ayuda mucho a fomentar ideas, la generación de conocimiento, generación de nuevas empresas y bueno para nosotros siempre es un placer también compartir nuestra experiencia con otros porque creemos que bueno cuantos más seamos en esto más posibilidades tenemos todos de éxito. Cuando nosotros llegamos al Parc Científico que eran honestamente unas instalaciones maravillosas, una potencialidad de espacio estupendo, cuando llegamos no teníamos prácticamente vecinos y esto nos permitía incluso elegir los espacios y esto era el Parc antes y hoy el Parc es algo vivo. El Parc se ha rodeado de profesionales estupendos, de talento, de personas que se levantan todos los días con la motivación de ayudar a las empresas que estamos aquí trabajando, que estamos desarrollando nuestros proyectos para echar una mano en lo que sea. Entonces para mí el Parc era algo despersonalizado, precioso por fuera y hoy te diría que el Parc es muy chulo por dentro. Es algo que ayuda a los emprendedores. El Parc Científico de la Universidad de Valencia ofrece un espacio de alta calidad y la posibilidad de estar cerca de organismos de investigación realmente reconocidos y con los que se pueden establecer colaboraciones muy interesantes y que marquen la diferencia para la empresa. Además estamos cerca de la universidad y podemos atraer talento que al fin y al cabo es la parte importante y lo que nos va a permitir seguir siendo competitivos a largo plazo.